de Palestino, la posible formación, enfrenta a un cuadro muy difícil en Copa Libertadores, Atlético Nacional de Colombia, es el debut de Poyet también con Católica en este torneo internacional, y por supuesto que hay expectativa alta por el tricampeón del fútbol chileno, más allá de esta parada dura en territorio cafetalero. Sí, sin duda, porque se ha hablado toda la semana de de la responsabilidad a nivel internacional que tiene Universidad Católica, de dar un salto de calidad, lo que ha mostrado en los últimos años, pero yo creo que el principal salto de calidad que debe dar Universidad Católica tiene que ver con la cancha, tiene que ver con lo futbolístico y con lo que ha tenido en este inicio de campeonato, donde me parece que no ha podido mostrar su su mejor versión, no lo ha hecho con New Lens, no lo hizo con Palestino, no lo hizo en la última fecha con Curicó, en la final de la Supercopa, solo ha mostrado pasajes de buen fútbol, y lo que le va quedando un bolito de un equipo que ha venido siendo campeón, y hoy tiene esa gran oportunidad, esa gran responsabilidad, ante, ojo, que ahí está lo más difícil, ante con quien para mí es uno de los mejores equipos del continente en este minuto, como es Atlético Nacional, lo va a tener muy difícil, tiene que hacer un partido copero, un equipo, un partido de mucha concentración, un partido bien redondito, como se llama, ¿Qué garantías tiene Universidad Católica? Tiene un portero que está a nivel internacional, que tiene un nivel extraordinario, tiene un par de jugadores de mucha experiencia, como, como José Pedro fue en salida, creo que Fernando San Pedri es muy copero, Luciano Agüet tiene esa responsabilidad de mejorar lo que ha mostrado en en años anteriores, y y se habla de un posible esquema, por ahí un un tuitero nos mencionaba de que creía que Bulletti iba a esconder la formación hasta el último minuto, puede ser. Cuatro uno, cuatro uno, claro, pero hasta el momento lo que se habla que sería con Matías de Ituro en portería, Raimundo Rebolleo, Tomás Tauroaga, Valver Huerta y Alfonso Parote en defensa, Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez, y Luciano Agüet en el medio campo, dejando a José Pedro fue en salida, Fernando San Pedro y Gastón Lescano en ataque, con la variante de que tanto José Pedro fue en salida como Lescano pueden partir mucho más atrás en el terreno de juego, y dejar en solitario a Gastón Lescano. ¿Qué tiene que hacer la católica, Nico? Es increíble lo que le costó a... Sí, no, primero decir que encuentro increíble que le haya costado tanto a José Pedro fue en salida a volver a la posición donde yo, humildemente yo, creo que mejor actúa, como como tenemos por por la derecha y ocupando prácticamente todo el carril, me parece que eso le puede dar buenos resultados al equipo de Universidad Católica, está está obviamente reforzando el juego por las bandas porque Atlético Nacional es un equipo que juega con tres puntas, dos bien abiertos y uno por el medio, así que en ese sentido va a estar bien reforzado para el juego aéreo, me parece, está bien parado con Valver Huerta y Tomás hasta Buruaga, uno dice, ¿Esta es la obscena ideal de Universidad Católica? No, pero casi, a mí no me faltan, no me faltan grandes jugadores, porque además uno dice Marcelino Núñez o Juan Leiva, bueno, por algo el técnico Poyet ha optado por el canterano de la Católica en lugar del ex jugador de Universidad Calera, perdón, de Unión La Calera. A mí me gusta esta Católica, encuentro que todos los jugadores que están en que están en cancha tienen tienen una contracara ofensiva, son jugadores que pueden defender, por ejemplo, el caso de los defensas, pero que también tienen desdoble ofensivo y eso puede ser muy útil ante un equipo que seguramente va a salir a presionar, va a salir a quedarse con la pelota y Católica tendrá que aprovechar sus vocaciones. Tienen los hombres para hacerlo, me parece que que hay que abrir la expectativa a que Católica también pueda sacar un buen resultado, ojalá en su debut en Copa Libertad. Hoy día a las ocho de la noche allá en Pereira, Colombia, nos metemos ahora en el Superclásico.